Música Me propuse aprender todo lo que pudiera en el campo farmacéutico y venir a Granada algún día y montar mi empresa. Música Tenemos la línea de medicamentos huérfanos dermatológicos en los cuales estamos consiguiendo unos resultados en ensayos in vivo, in vitro, espectaculares pero que nos lleva más tiempo para tener en el mercado y mientras estamos haciendo el mismo producto pero con cosméticos. La gente ya puede disfrutar de estos productos pero a nivel cosmético con unos resultados de disminución de arrugas de hasta un 96% en algunos casos incluso por poder quitar o poder recuperar pieles dañadas desde un punto de vista cosmético. Música Yo diría que estamos ahora mismo en un nivel de investigación y desarrollo muy puntero a nivel de multinacionales importantes. Tenemos muchos pedidos, muchos clientes de Brasil, Colombia, México, Estados Unidos incluso donde posiblemente saquemos el primer producto biotecnológico de España que se exporta a Estados Unidos posiblemente sea uno nuestro. Música Lo más difícil es no venirte abajo cuando los resultados no salen. Lo más satisfactorio es cuando te llama un padre diciendo que a su niño le falta un año de vida que haga algo por él y consigue alargarle la vida. Música Seguir por la misma línea de ayudar a ese colectivo de pacientes que nadie hace nada por ellos. Música